Con ustedes la Renault Traffic del año 2003, gasolera. Impecable estado, única en el mercado del auto. Piso de carga sin uso, interiores impecables. Ideal a quien quiere comprar lo mejor en el mercado. No va a encontrar tapizados rotos, no va a encontrar nada en desequilibrio. Realmente nueva. Es del año 2003, es diésel, es larga, con dirección hidráulica y cierre centralizado. Esto no es un invento, esto es realidad. En un vehículo de trabajo encontrar una caja de carga así sin uso realmente es casi imposible. Gracias. 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 Gracias.